Como muestra de la desesperación que tiene el candidato al Senado de la República, Raimundo King de la Rosa, quien se encuentra muy por debajo de la preferencia electoral, se reunió de manera urgente con activistas del PRI en la ciudad de Chetumal. Ahí les exhortó a seguir propagando el mensaje de los candidatos del Revolucionario Institucional y les habló de la necesidad de promover un voto razonado, que verdaderamente contraste la calidad de las opciones que se presentan al electorado. El candidato de la Alianza por Quintana Roo dijo que para lograr el triunfo deben convencer a los indecisos de que la mejor opción de gobierno la representan los candidatos de su partido. Hay que recordar que apenas el lunes un PRIista de cepa y respetable como Carlos Cardín Pérez reconoció que los candidatos a senadores de su partido tienen perdida la campaña, al igual que está perdido el municipio de Benito Juárez, donde ni siquiera el aspirante es emanado del PRI.